Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Este primer bloque lo vamos a iniciar con una entrevista que hicimos hace unos días a Ignacio Corrales, animador digital y experto en iluminación que va a trabajar para la compañía Moving Picture Company. Bueno, bien bien empecé a trabajar en animación hace como muchos años, cuando tenía 18. Por ahí mi primer trabajo fue en un estudio de arquitectura. Cuando terminé el colegio, ya que mi papá era arquitecto, él siempre me estuvo como motivando en las partes de diseño y todo eso, y se me ocurrió, empecé la enseñanza de arquitectura, una vez empecé la carrera y como que aprendí varios programas y me fui cada vez interesando más lo que era la animación en 3D y empecé un trabajo en una oficina que se llama Gessler que está aquí en Azcazú, eso fue como mi primer trabajo, al mismo tiempo que estaba estudiando. Luego de eso, entre más me fui como envolviendo y aprendiendo del 3D y esto, quise más no enfocarme en arquitectura sino pasarme a animación. Una vez que empecé a estudiar animación, bueno, uno siempre va desarrollando diferentes intereses como en el arte, como en el cine, digamos en diferentes ámbitos, entonces como en Costa Rica no existe así una industria audiovisual, bueno ahorita está ya un poco más desarrollada, pero en ese momento cuando yo empecé, no, prácticamente no existía nada. Entonces decidí mudarme a, digamos a Argentina, que es como uno de los países en Latinoamérica que tiene como una parte más desarrollada lo que es publicidad y cine audiovisual. Ahí estuve estudiando cine por como tres meses y medio, cuatro, y al mismo tiempo siempre traté de como de hacer trabajos en algunos estudios y conocer gente que se dedicara a esto y poco a poco fui como cada trabajo me llevaba a otro trabajo que me iba involucrando más en la parte de animación. Así fue como hace como tres o cuatro años empecé haciendo un trabajo en una película en San Luis, que es una provincia cerca de Chile. Esta película se llamaba Kiribati y era una película totalmente animada, ahí empecé, digamos, en mi primer trabajo como iluminación, que era lo que llaman el look developing y shading, que es más o menos darle las propiedades a cómo se va a ver la película, digamos. Ahí una película en sí es como hacer un auto, bueno, una parte, unas personas se desarrollan en las llantas, otras personas desarrollan en el motor, otras personas en la carrocería y una vez que todo esto es ensamble, tienes el producto, que es el carro. Lo mismo pasa con las películas, hay unas personas que hacen los personajes, otros hacen las texturas, otros hacen la animación y hay otros que hacen la parte de cómo se va a ver, si el material va a ser más brillante, más metálico, si va a ser una situación de día o de noche y esa fue como mi primera experiencia en lo que fue animación. Luego de trabajar en esa película me tuve la oportunidad de trabajar en Tailandia, apliqué un estudio allá que hacían postproducción para publicidad y comerciales y de Argentina me fui a Bangkok y ahí estuve trabajando como dos años solo haciendo postproducción y ahí fue como aprendí muchísimo en todo lo que es, digamos, live action y trabajar en postproducción de, ya propiamente, digamos, en publicidad, lo que es el, digamos, ya el montaje cuando filman a una persona y se hace, digamos, se pasa del fondo, se necesita de reemplazarse, digamos, por computador. Entonces, específicamente sobre eso quería preguntarle, ¿qué es su trabajo entonces en las películas? Específicamente, ¿qué hace? Exactamente, yo en las películas desarrollo lo que se llama, digamos, la iluminación. A vos te llega una toma y, por ejemplo, no sabes si va a ser de día a noche o cómo va a ser la incidencia o qué es lo que está contando. Una vez que vos te más o menos te explican qué es lo que pasa en la escena, vos empezás a pensar, mira, esta luz tiene que ser, digamos, esta escena tiene que ser un poco más dramática, va a ser más amarilla o más cálida porque quiere transmitir una cosa más amena o va a ser un poco más azul o más fría porque estaba ocurriendo algo en específico en la situación. Y, entonces, mi labor es básicamente eso, digamos, hacer la base de iluminación de cómo se va a ver una escena en particular y, en base a eso, se va a trabajar toda una secuencia. Sabemos que recientemente acaba de aceptar un trabajo en Moving Picture Company, que es la empresa que encarga de hacer animaciones y de un montón de cosas, de muchas películas muy famosas como Harry Potter, X-Men, Superman, todas esas. Entonces, ¿cuál es el sentimiento ahora que va para una empresa tan importante? Pues, en sí, me siento muy privilegiado porque es algo que uno no nos espera, digamos. En Latinoamérica, sí, a nosotros nos cuesta mucho llegar, digamos, a ese nivel debido a que no tenemos tanta industria como es Canadá o Estados Unidos. Ellos tienen, son los primeros casi que desarrollaron la animación, entonces nosotros no tenemos tanta experiencia, no tenemos ni las escuelas ni tanta industria como ellos. Entonces, poder llegar más o menos a un nivel de profesionalismo para poder ingresar a esos trabajos, para mí es como una satisfacción muy grande. Si bien, para mí es como solo un inicio, no me siento que estoy haciendo nada, digamos, muy relevante, pero sí me siento muy satisfecho que, digamos, al temprano, todo el esfuerzo que hagas, de alguna manera se va a recompensar. ¿Cuál es su visión de, digamos, como ha estado trabajando fuera de Centroamérica por mucho tiempo, ¿cómo se ve la producción audiovisual centroamericana desde afuera? Desde afuera, no, es básicamente, no se escucha nada, es casi inexistente. No, no conozco, nunca llegué a escuchar a nadie de ningún lado que me dijera, mira, tal película o tal cosa que se está desarrollando Centroamérica, no, la verdad que no se escucha nada así, como relevante. Bueno, ahora se va a empezar a escuchar un poco más de que usted va a estar aportando a una empresa tan importante, ¿verdad? Sí, igual, es una cosa que se va con el tiempo, digamos, ya países como Colombia, sí, ya tiene más desarrollo de cine, ya he escuchado un poco más que ya han estado invirtiendo, que quieren hacer películas, que hay mucha gente de Colombia que está trabajando afuera, y supongo que eso poco a poco va a ir haciendo que otros países alrededor puedan desarrollarse. Por ejemplo, yo ahora estuve trabajando en Perú, y Perú, vos decís, bueno, no, es como que no saben mucho, pero sin embargo, Perú ya tiene varias películas desarrolladas, así sea, en una calidad no muy alta, pero ya están produciendo algo, eso nos va a llevar que en varios años ya sea como una industria más desarrollada. ¿Y no saben qué trabajo lo van a poner a trabajar en Moving Pictures? Y la verdad que no tienen idea, hay bastantes películas que están haciendo, es una empresa que está creciendo muchísimo, ahorita está desarrollando, creo que cinco o seis películas, ellos hacen como entre cinco o siete películas por año, y entonces tienen oficinas, sea tanto en, digamos, en London, en la India, en Beijing, en Nueva York, en Los Ángeles, y en diferentes partes de Canadá, y pasan rotando todas las películas, como que una parte de la película la hacen en un lugar, la otra la hacen en otro, entonces es difícil saber cuál te va a tocar en específico. Por lo general, te pasan, digamos, tal vez unas escenas de una, otras escenas de otra película, es como un poco más industrializado. ¿Qué consejo le daría a todas las personas que quieran incursionar en el ámbito de la animación y de la iluminación? Pues la primera que sería que, si les gusta realmente, nada más que se tengan muchísima curiosidad y que su presencia sienta al máximo, y todo lo que aprendan, y todo lo que quieran estudiar, siempre a algún punto va a ayudar muchísimo, y nunca se limiten a pensar porque estoy acá o no tengo la posibilidad de hacer algo, porque, digamos, todo el aprendizaje del conocimiento, todo se puede adquirir tarde o temprano, y vas a mejorar conforme vas adquiriendo más experiencia y conozcas más gente y vas mejorando. Pero no es, yo les recomendaría siempre estudiar y esforcer siempre al máximo, es lo único que se puede lograr. Bueno, muchísimas gracias Ignacio. Muchísimas gracias a ustedes. El agua es una de las fuentes principales de vida y cubre casi tres cuartos del planeta, sin embargo, no es recomendable llenar tu vaso de manera directa de una fuente de agua natural, esto depende del país, pero entonces es por eso que se ha creado un nuevo método para la purificación del agua de los ríos. Esta agua necesita un buen proceso de purificación antes de que llegue saludablemente a su grifo. Se llama tratamiento de agua convencional y hace que beber agua de los lagos y ríos sea seguro, comenzando con un producto químico que atrae y une lo que quiera que ejerza la carga contraria. Añadimos este coagulante y está cargado positivamente, mientras que la mayor parte de la suciedad y las bacterias tienen una carga negativa. Creamos estos coagulantes, pero a medida que avanzamos, todos ellos también se están removiendo. Este proceso de sedimentación hace que se unan las partículas no aptas para consumo, un paso clave para crear agua más limpia para usted y para los ríos. Allí tenemos algunas partículas finas y pequeñas que pueden flotar, que no se eliminan por gravedad, entonces es aquí donde eliminamos esas partículas pequeñas. El nombre técnico es la filtración de medios dual, lo que significa que dentro de un filtro cualquiera, el agua fluye a través del carbón y la arena. Esos filtros se limpian con una resaca y luego el agua filtrada se desinfecta agregando cloro. Cada paso se prueba en el laboratorio, algo importante en tiempos de clima irregular. La nueva tecnología puede mantener el agua potable de hoy en día más limpia, saludable y segura que cualquier otro punto en la historia. Luis Alberto Facal, Voz de América. Mientras que las montañas de basura siguen creciendo en países industrializados y en desarrollo, los científicos de materiales están ocupados experimentando con nuevos métodos para convertir esos desechos en algo útil desde biocombustible hasta alimentos. ¿Qué tienen en común la borra de café y los residuos de plástico? Ambos están basados en carbono y por lo tanto tienen algo de contenido de energía, pero extraerlo de una manera económica y ecológica es un gran desafío. Investigadores de la Universidad de Lancaster en Inglaterra dicen que han encontrado una manera de convertir la borra de café, a menudo utilizada como compost de jardinería, en biodiesel. Aunque los automóviles eléctricos están ganando popularidad, los expertos dicen que los motores diésel en los camiones, las locomotoras y los barcos serán utilizados en el futuro previsible, por lo que la producción de diésel a base de café tendría éxito. Incluso mejor, científicos polacos como Adam Hendrick dicen que han encontrado una manera más sencilla de convertir montañas de residuos de plástico en biodiesel. Todo el mundo sabe que el polietileno se descompone en cadenas más cortas cuando se expone a altas temperaturas, lo cual no es nada nuevo. La dificultad era calentar el plástico, el polietileno, de tal manera que no se quemara en el reactor. Otro producto de desecho rico en proteínas podría convertirse en alimento para animales. Los biotecnólogos en Suecia dicen que han aislado una bacteria que convierte fácilmente plumas de aves en aminoácidos comestibles. Indican además que la alimentación animal a base de plumas podría estar lista para la producción el próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La industria del diamante ha caído en tiempos difíciles últimamente. Estas costosas piezas ya no son la propuesta de piedras preciosas que una vez fueron, ya que los diamantes cultivados en laboratorios se están adueñando lentamente del mercado. Los diamantes siempre han sido sinónimo de amor y compromiso, pero hay que pagar un alto precio por ellos. Sin embargo, los diamantes cultivados en un laboratorio se están abriendo paso, cada vez con mayor frecuencia en el mercado. La composición es exactamente la misma. Es un diamante real. Lo que hemos hecho es tomar lo que pasó en la naturaleza y simplemente ponerlo en un laboratorio. Los observadores de la industria dicen que los diamantes del laboratorio son virtualmente idénticos a los diamantes de una mina. Los diamantes tienen una definición, tienen cierta dureza, tienen una cierta estructura química y en este sentido, los diamantes cultivados en laboratorios son realmente los mismos que los diamantes extraídos. La única diferencia real es que cultivar un diamante en un laboratorio toma solo unos pocos meses y este es el proceso. Los ingenieros toman semillas de diamantes cuadrados, agregan altas temperaturas y una fuente de carbono y con el tiempo, los diamantes crecen literalmente como cristales. El proceso natural lleva miles de años. De hecho, una de las únicas maneras de distinguir la diferencia es la falta de impurezas en los diamantes cultivados en laboratorio y cuestan entre 30 y 40% menos que los diamantes minados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Los astronautas dicen que ver la Tierra desde la distancia donde todo el planeta entra en perspectiva es una experiencia que cambia la vida. Por esto, un grupo de entusiastas en California estableció una organización sin fines de lucro que utiliza imágenes de satélite para difundir este sentimiento a la mayor cantidad posible de personas. Los astronautas lo llaman el efecto de la visión general, el sentimiento que se experimenta viendo la Tierra como una bella pelota azul rodeada por el espacio oscuro y vacío. La proliferación de satélites comerciales equipados con cámaras de alta resolución hizo que estas impresionantes imágenes estuvieran disponibles para corporaciones y gobiernos mientras tomaban decisiones sobre recursos naturales, según Steve McCormick, quien nos habló vía Skype. Esa información es como un número infinito de piezas de un rompecabezas. Está disponible, pero no está montado de una forma que pueda tener ningún sentido. Por lo tanto, la organización sin fines de lucro, Daily Vision, está convirtiendo esas imágenes en información significativa y convincente para el público. El objetivo es concienciar a la gente sobre la belleza del planeta, así como los daños causados por los deshaceres naturales y los causados por el hombre, desde la minería ilegal en Venezuela hasta los campamentos de refugiados de Rohingya, dice Dan Hammer vía Skype. Detectamos el cambio, un cambio relevante donde en el mundo los seres humanos están impactando el planeta y podemos informar sobre ese cambio de una manera barata, increíble y consistente, utilizando imágenes satelitales. Las imágenes más interesantes son aquellas que muestran cambios específicos a lo largo del tiempo, como la deforestación, el efecto de la minería de superficie o las playas contaminadas. Otras imágenes muestran una belleza impresionante, tanto de los sitios naturales como el llamado entorno construido, ciudades, intersecciones de carreteras, puentes y puertos. El software especial asegura que las imágenes no sean manipuladas y estén disponibles en dailyoverview.com. Miguelana Rivera, Voz de América. Como les contaba antes de esta pausa, cada dos años Australia celebra el desafío solar mundial. Esto es una carrera de 3,000 kilómetros a través del interior del país en autos propulsados solo por el sol. Todo el mundo, desde ingenieros de escuelas secundarias hasta gigantes patrocinados por empresas, puede competir libremente y todos los años los coches van más lejos y más rápido que antes. A correr. 42 equipos, 42 autos solares que salen de Darwin, Australia, hacia el interior para comenzar una carrera de 3,000 kilómetros a través del continente hasta Adelaide. Cada automóvil viaja lo más lejos posible entre el amanecer y las 5 de la tarde. Alrededor de la mitad de la carrera, el equipo de Nuan Solar lideró esta etapa. William Swetslut es su líder. Estamos viendo las imágenes satelitales desde esta mañana y podemos ver cómo se desarrollan y se desplazan las nubes hacia el este. Esto nos ayuda a decidir a qué velocidades vamos a conducir y en qué momento estaremos en ciertas áreas donde hay mucho sol. Estos no son los coches solares de su abuelo, ya que los líderes se desplazan a un promedio de 80 kilómetros por hora. Y los corredores son de todo el mundo. Este es de la Universidad de Tokai en Tokio. El equipo Nuan Solar es de los Países Bajos. Y hay automóviles de Estados Unidos, de Michigan y de una escuela secundaria en Mississippi. Nos invitaron y nuestro auto compite en el desafío solar de Texas en casa y somos muy competitivos donde estamos por lo que queríamos llevarlo a una escala más alta y ver cómo lo hacemos. Los desafíos son mantener los autos funcionando y mantenerse sanos en el calor implacable del interior. Los favoritos del país de origen, el equipo Western Sydney Solar, iban en tercer lugar y dice que están satisfechos con su progreso. Se espera que la carrera finalice este fin de semana en Adelaide. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Además de su importante legado histórico, la Biblioteca del Congreso es la más grande del mundo y ofrece espectaculares detalles arquitectónicos al público. Incluso quienes son invidentes son bienvenidos a disfrutar de este patrimonio cultural mediante el tacto. Todo esto en Estados Unidos. La Biblioteca del Congreso ofrece visitas guiadas cada dos semanas a personas ciegas o con impedimentos visuales. El grupo a mis espaldas está a punto de experimentar una de ellas. Cuando un visitante viene a la Biblioteca del Congreso, está inmediatamente en este enorme y magnífico salón, pero nuestros visitantes, que son ciegos o tienen baja visión, no llegan a experimentarlo de la misma manera. Por ende, indica el gerente de programa, Travis Painter, se ha comisionado a docentes entrenados para ofrecerles descripciones visuales. Describen los tipos de materiales que se observan, el edificio, la arquitectura que nos rodea y específicamente las obras de arte. Las que se incluyen en el llamado Touch History Tour pueden ser tocadas por los participantes, entre ellas el busto de Thomas Jefferson. Mediante el tacto se identifican sus facciones y el atuendo esculpido. En lo que respecta a la biblioteca, todo está en una caja o vitrina. No se puede interactuar con algunos mapas, así que hemos traído materiales exclusivos para esta visita guiada. En el piso hay mosaicos y logramos obtener algunas piezas para que la gente las pueda poner en sus manos. Kevin Bryan descubrió a través de este tour especial gratuito parte del legado que ofrece la biblioteca más grande del mundo. Me dio una mejor perspectiva. Veo mediante la escucha y tengo una vívida perspectiva en mi mente de esta experiencia hoy aquí. Y aplaude que la gerencia del recinto explore también la posibilidad de hacer visitas guiadas con lenguaje de señas para sordomudos. Hay un mayor entendimiento de cómo la gente aprende de manera distinta, sin importar si es algo mental, físico o de personalidad en general. Creo que el concepto de accesibilidad está creciendo y por ende hay mucha más inclusión en este proceso. Por el momento las visitas guiadas de una hora de duración son en inglés, pero la gerencia dice estar dispuesta a ofrecerlas eventualmente en español. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Ahora vamos a pasar a temas de salud, porque la Organización Mundial de la Salud está enviando 900 mil dosis de vacunas contra el cólera a Bangladesh. Esto para ayudar a prevenir un brote de esta importante enfermedad. En Yemen, el agua potable y los servicios médicos operativos son escasos. Ya hay más de medio millón de personas que han contraído el cólera y se espera que ese número llegue a un millón antes de que termine el año. En todo el mundo, alrededor de 100 mil personas mueren de cólera cada año. A los trabajadores de salud les preocupa que el próximo brote ocurra en los campamentos de refugiados de Rohingya en Bangladesh. El doctor Amej Adalja de John Hopkins Medicine dice que la Organización Mundial de la Salud tiene ahora un plan para poner fin al cólera para 2030. No es posible eliminarlo completamente del planeta de la manera en que eliminamos la viruela. Sin embargo, podemos hacer que el cólera sea tan raro en Bangladesh y tan raro en Yemen como lo es en Estados Unidos y el resto de Norteamérica. El cólera es una enfermedad diarreica causada por bacterias que viven en ríos salobres y aguas costeras. La desnutrición también es un factor. Hay un ciclo de enfermedad y malnutrición donde uno tiene un niño que está enfermo, que pierde el apetito y que está deshidratado por tener diarrea, pierde peso y una vez está desnutrido también provoca su vulnerabilidad a enfermedades adicionales. Por eso es tan urgente esta nueva estrategia para acabar con el cólera organizada por la Organización Mundial de la Salud, gobiernos y agencias humanitarias. Luis Alberto Facal Voz de América Durante los Juegos Olímpicos de verano del año pasado en Río ocurrió una tragedia cuando un entrenador alemán de Slamon de Canoa murió por las lesiones que recibió en un accidente automovilístico, pero su corazón resultó ileso y fue trasplantado a una mujer brasileña de unos 60 años que había estado postrada en cama por problemas durante casi 5 años. Ahora esta mujer está erguida y dedicando su nueva vida al hombre que le dio su corazón. Cuatro años después de que un ataque al corazón dejara a Ivonette Baltasar postrada en la cama, recibió un nuevo corazón de Stefan Hensi, el olímpico alemán que murió en Río. Ahora está de nuevo en pie y se ha comprometido a vivir la vida en honor a su donante olímpico. Yo estoy tratando con mucho cariño. Realmente estoy cuidando este corazón. Me gustaría darle un abrazo a su madre porque también soy madre y sé cuánto debe estar sufriendo, porque no hay mayor dolor que una madre que pierde a su hijo. Los abrazaré y les diré que haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que este corazón esté vivo durante mucho tiempo y voy a tratar de hacer todo lo que pueda. Su médico, el doctor Daniel Koppler, dice que no hay nada que no pueda hacer. El corazón de ella está muy bueno, maravilloso. Su corazón es grandioso, maravilloso. Funcionó muy bien y el corazón ahora le permitirá cambiar la historia de su vida. Estaba muy limitada y no tenía un desarrollo favorable, pero ahora se desarrollará mucho mejor y lo más importante, con calidad. Ella podría volver a hacer cosas que nunca habría soñado que podría hacer y eso es gracias a la persona que ya no está aquí con nosotros, pero de alguna forma está. Baltasar también se prometió a sí misma que viajará en canoa en honor de su donante. Luis Alberto Facal, Voz de América. Son historias que conmueven, se le pone uno la piel de gallina. Lastimosamente hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que este y todos los programas de curiosidades los puede ver en YouTube y en Facebook. Nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!